filosófica que encierran sus frases y sus opiniones y todo lo que ella significa para la construcción de una nación libre, soberana, independiente, educada, formada. Conclemos el riesgo de perder eso. Permíteme, a manera de introito, partir del enunciado sobre las ciencias de José Ingenieros y en sostuvo, las ciencias son sistemas de verdades cada día más perfectos. Son perfectible, acumulativo y trascendente. Es por eso que la labor de la historia no es específica para aquellos que llaman historiadores. Porque todo campo del saber para denominarse ciencia debe tener su historia, su teoría acumulada, sus leyes y sus métodos para abrevar a nuevas verdades que enriquecen el corpus de la cultura y del saber. Las ciencias del derecho son un aspecto del arte, de la cultura, de la pintura, de todo. Por eso siempre tengo que enunciar a Lenin cuando sostuvo la verdadera ciencia es la ciencia de la historia. En segundo lugar, quiero empezar reconociendo y agradeciendo que las actuales autoridades nacionales y locales hayan asumido ese proyecto que fue dado a luz de la idea de nuestra maestra Luz Helene Plata en el sentido de que en esta provincia de Duarte se aperturara el mes de la patria. Como muchas veces en los discursos oficiales no se tiene en cuenta marco referencial, en el campo de este espacio que se aproxima más a lo conceptual no seológico, me permito reconocer la labor de luz y su trascendencia y reconocer a las actuales autoridades que no dejaron esto en el pasado y lo están asumiendo. También tenemos que agradecer y sentir los dichosos de ser duartianos y tener en esta capital del nordeste a Telenor que le da una dimensión extraordinaria. Telenor contribuye con la Academia de Historia, contribuye con la difusión de las mejores causas nacionales y como vimos ayer con la presencia de ustedes, tiene su programa específico de mes de la patria y facilidades para difundir todas las actividades provinciales. Hay que esperar que no solo sean las autoridades centrales y Telenor, es un desafío para cada institución, cada escuela, cada maestro, cada club social, cada organización que en este mes debía estimularse a concebir su programa y desencuadernarlo con sus actores porque solo así avanzamos a colocar a Juan Pablo Duarte en la médula del pensamiento de la patria y de la provincia. En este sentido, me permito observar, en los años 90, aun cuando la maestra concibió el proyecto, pocos eran los medios de difusión y muchos eran los buenos comunicadores que nos entrevistaban en la calle preguntándonos, ven acá, ¿por qué el padre de la patria no es Santana? ¿Por qué no es Mella? ¿Por qué no es aquel? Si Duarte fue y lo acusaban de términos impropios que denunciaban la miopía, el alfabetismo alfabetismo de esa realidad. Cabe, yo quiero agradecer que antes del mes de la patria hayamos tenido otro introito este año que fue el 13 de enero declarado por decreto del señor presidente Día Nacional del Historiador en homenaje a José Gabriel García quien fue quien es el padre de la historiografía nacional. Fue el primero que en el siglo XIX no sólo fue combatiente al servicio de la independencia de la restauración no sólo fue ejemplo de hombre público sino que también fue escritor, periodista y maestro y con su labor trituró, pulverizó las críticas que se le hacían, que se le oponían a Duarte y que querían presentar a otros personeros transitorios de pensamiento visceral él a partir de José Gabriel García nos legó el sumo pontífice el sujeto de mayor identidad de la República Dominicana que es Juan Pablo Duarte. Como te decía partiendo de la idea de que las ciencias son sistemas de verdad de cada día más perfecto como decía Doña Luz no podemos ver la plenitud tenemos que saber que esta patria es esta patria y en esta patria bendita que surgió en medio de tantas debilidades las ideas absolutas de Duarte no han podido imponerse de manera total en el curso de toda la historia hay muchas imperfecciones siempre sostengo que la República Dominicana no fue dada a luz de manera natural no fue creada fue abortada y como fue abortada y los que creyeron en la independencia absoluta no pudieron retener el poder fueron los entreguistas encabezados por Tomás Bobadilla Pedro Santana y otros quienes quedaron en la dirección del Estado durante toda la Primera República dirigiéndolo a la República los que no creían en su destino y todavía en gran medida todos aquellos que no tenemos un balance en las relaciones exteriores de equidad frente a todos los pueblos y potencias del mundo todos los que tienen potencias preferidas muchas de las cuales han maltratado y han triturado las ideas duartianas con muchísimas intervenciones más allá de la que se dice aquello implica que hay tarea por ejecutar por eso pienso que en este día lo más importante no es quien habla más alto para declamar un poema para enunciar una frase el duartismo hay que verlo en la parásis en los ciudadanos que son capaces de ejercitar la vida cívica para actuar hoy como fue duarte como fue duarte el perseguido como fue duarte el excluido como fue duarte aquel que no fue posible aplicar su proyecto político por eso aunque la patria es agonía y deber y hoy no están de moda los nacionalismos como existían después de la revolución en un nacionalismo chauvinista si es posible e interpretarla a fin de darle trascendencia en el mundo actual bien muy bien gracias roberto muchas gracias por esa explicación amplia y bastante engendiosa porque hay ese tema a mi me ha preocupado me preocupa siempre pero bueno así es vamos a continuar con el desarrollo del panel ¿verdad? claro que sí